Un saludo muy grande desde la ciudad de La Paz a todos los amigos y amigas de Bolivia, de Latinoamérica y del mundo entero. Aquí comenzamos la transmisión de este audiolibro, la 26ª parte, Maiku Julián Tupac Katari, escrita por el intelectual boliviano Alipio Valencia Vega, pues sin más palabras, quedan todos cordialmente invitados. De los aymaras conocemos exactamente lo que quedó subsistente bajo la dominación quechua y qué es lo que encontraron los españoles. No obstante, por estudios arqueológicos, filológicos y sociológicos, se ha establecido la conclusión de que los aymaras fueron una nación dividida en numerosas tribus, que fueron dueñas de toda la región cordillerana y de los valles inmediatos, desde el mediodía de Colombia hasta las zonas septentrionales de Chile y Argentina. Fue una raza vigorosa y dominante. A través de los quechuas llegó a oídos de los españoles la noticia de que los aymaras se habían dividido en dos grandes sectores que peleaban entre sí con gran coraje, los caris y los zapallas. Algunos le dicen zapanas y dice la leyenda que justamente esta división que produjo cruentas y largas luchas en las que ninguno de los bandos quedó nunca completamente vencido o vencedor, favoreció la irrupción de los conquistadores quechuas desde los tiempos del inca Maitacapaj. Pero ya entonces era el periodo de la decadencia aymara. De la época de oro de los aymaras, de la que hay también referencias legendarias, quedan sin embargo bastantes muestras, especialmente en los alrededores del lago Titicaca. Las ruinas de Tiahuanacu son realmente imponentes para quien las visita. Su factura como obras escultóricas es magnífica y ciclopea. Los tallados y detalles de estos monumentos revelan una elevada concepción artística por una parte y la posesión de conocimientos científicos bastante avanzados por otra. La técnica con que se esculpieron maravillas del arte precolonial demuestra verdadera maestría teniendo en cuenta además que la región de Tiahuanacu es escasa en piedras, lo que ha hecho pensar a muchos investigadores que los aymaras conocían una técnica especial para amasar la piedra con elementos y materiales de los que no se tiene la menor idea ahora. Y que en esa forma construyeron sus famosos monumentos de Tiahuanacu. Esta raza aymara, autora de las obras cuyas ruinas se concentran en Tiahuanacu y otros lugares recientemente descubiertos, era indómita y resistió la absorción que trataba de efectuar el imperio quechua con los restos de ella. Ya en época incásica, los aymaras fueron estrechados desde los límites geográficos a donde su grandeza anterior les hizo llegar hasta los confines del altiplano medio y septentrional simplemente. Las regiones vecinas al lago Titicaca fueron las que concentraron los restos todavía fuertemente numerosos de los aymaras. En esta región donde a la llegada de los españoles se desarrollaban las tribus de collas, lupacas, humasuyus, pacajis, laricasas, carancas, parias y amparas, charcas, etcétera, etcétera. El foco de la resistencia a los quechuas contemporáneamente a la conquista estaba en los pacajis. La raza aymara habitó y habita las regiones más duras de la altiplanicie interandina y de la cordillera. El medio telúrico ha modelado el espíritu que anima a los aymaras. La altiplanicie es fría y desolada, se eleva a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Carece de riego en la medida que las necesidades agrarias, que es la actividad fundamental de los indios aymaras era y sigue siendo la agricultura, lo requieren. En el aspecto climatológico se notan casi exclusivamente dos estaciones, una invernal seca y fría, que se inicia con heladas que por su frigidez parten las rocas y que son seguidas de fuertes nevadas. La época siguiente más templada es esperada con ansiedad por los agricultores, porque durante ella caen las lluvias que conceden condiciones de fertilidad al terreno. Por eso desean los aymaras la caída de las lluvias con la misma gran esperanza que se saluda la acción de los rayos solares. Las fluctuaciones telúricas son de enorme importancia para la vida de estos pueblos altiplánicos. Y por eso en su mitología y en su cosmogonía están representadas por deidades especiales aquellas fuerzas de la naturaleza. Y por eso también el sol constituyó su divinidad máxima junto con la Pachamama, que representa a la tierra, de donde extraen los indios todos los recursos de su subsistencia. La vida humana en las condiciones que ofrece la región altiplánica es terrible y requiere de los hombres que la habitan, y por supuesto de las mujeres, una constitución física y espiritual verdaderamente vigorosa. Los aymaras en este sentido luchan palmo a palmo con la naturaleza, y este constante combatir con el medio físico los ha hecho hombres de enorme energía, sobrios, reservados, parsimoniosos y de resoluciones inapelables. Las masas que acaudilló Tupacatari eran de raza aymara, como el mismo caudillo. Antes del descubrimiento de América, los aymaras fueron conquistados por los quechuas del imperio cusqueño, pero no estaban sometidos a la esclavitud ni a la servidumbre. Ambas razas, la aymara y la quechua, tienen indudablemente lazos de estrecho parentesco, y está establecido que los aymaras han sido anteriores a los quechuas, y la cultura del cusco ha derivado en gran parte de la de Tiahuanaco. La situación de los aymaras en el Tahuantinsuyu no era de nación conquistada. Habitando el altiplano en las regiones vecinas al lago Titicaca, los aymaras conservaron su autonomía. Formaban parte del imperio quechua, pero conservaron su propia estructura, sus costumbres, sus usos y su lenguaje propio. Las autoridades que los gobernaban eran también salidas de su propio seno. Bien es cierto que el régimen económico socialista agrario de los aymaras era el mismo que el de los quechuas. De ahí que entre ambos pueblos no hubiese habido grandes diferencias, ni una línea de separación demasiado profunda. En este estado los encontraron los españoles. Los aymaras retenían toda su personalidad y mantenían sus instituciones peculiares. Muy bien queridos amigos y amigas, así pues llegamos al final de esta 26a parte de esta transmisión que nos habla de la historia, de la vida, del levantamiento y la de la revolución que emprendió Julián Tupac Catari en tiempos pasados, en tiempos de la colonia española. Será pues hasta una próxima oportunidad cuando nos convoque Alipio Valencia Vega, el escritor boliviano. Un saludo fraterno, saludos desde La Paz, Bolivia.